Tenemos el video que Canela mandó de Siquio, tenemos un video, vamos a ver si lo podemos reenviar, cómo lo haríamos, no sé si tú lo envías a ti también, Jevian, para nosotros pasarlo del señor Siquio en ejemplo. En lo que tú, en lo que van arreglando eso, yo quiero decir que ayer el diputado Franklin Romero, en un audio, dijo que mandó a buscar kit a Estados Unidos y aquí se lo pusieron en China, no lo dejaron entrar de aduana, ni salud pública le dio el permiso para que se lo entregaran. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que el gobierno y el Ministerio de Salud Pública quieren hacer? Porque caramba, en un mundo globalizado, si nosotros tenemos facilidad de adquirir kit, ¿por qué no permitir que lo traigan diferentes instituciones? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es más importante que eso? Yo quiero, yo tengo mucha interrogante y quiero que, por favor, alguien que lo pueda explicar, porque la responsabilidad del gobierno está en sus ciudadanos. Y si ellos aportan soluciones, ¿por qué ponerle trabas a la entrada de kit? ¿Por qué? Él tiene dos días llamando al laboratorio para que le hagan la prueba y ni siquiera lo ha llamado a un diputado, a un miembro del Congreso, que será un ciudadano común y corriente. Y se la ponen en China para no permitir que entren los kits aquí al país. Salud pública y aduana. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa tan grande esta! Se fijan que hay una discusión de la... Ya está ahí el video. Vamos a ver si lo tenemos. Vamos a presentar declaraciones del candidato electo, el señor Siquio NG de la Rosa, donde desde el hospital donde se encuentra, pues, estará enviando un mensaje y mostrando su estado de ánimo en estos momentos. Vamos a ver ahí, vamos a darle audio. Puede comenzar. Muy buenos días a todo el pueblo franco macorizano, la provincia de Duarte y toda la República Dominicana. Quiero aprovechar por este medio para que el pueblo de San Francisco de Macorís conozca verdaderamente mi estado de salud. Me encuentro interno en la Unión Médica de la Ciudad de Santiago de los Caballeros. En una situación estable, prácticamente realizando evaluaciones para fines de poderme despachar a la mayor brevedad posible. Porque he estado respondiendo muy positivamente desde que ingresé a este centro. Quiero aprovechar y darle las gracias a todos los tipos de personas, amigos, individuales, instituciones, partidos políticos, religiosos, todos, que se han interesado en mi salud. Y sentía una gran preocupación que sale para que conocieran verdaderamente mi situación física como persona. Ya que soy un hombre que ha actuado siempre de frente y con responsabilidad de las funciones que asumo. Y yo sé que tengo una responsabilidad muy seria pendiente por realizar en San Francisco de Macorís, que es el patrónio 20-24, al frente del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Entonces, el pueblo tiene todo el derecho a saber la realidad de las autoridades que ellos han electo. Quiero aprovechar y dar la gracia a todo tipo de instituciones que me han matado esa gran solidaridad mediante llamadas. Por toda la vida y poniendo primero a Dios, a la Virgen de la Altagracia y a todas las personas que también han mostrado esa gran voluntad. Dice, dale la gracia y que yo estoy apegado a lo que yo expresé ahora mismo, apegado a Dios, a la Virgen. Y sé que vamos a salir a buen camino y que vamos a cumplir con nuestro deber. Así que muchas gracias. Es un espacio de esperanza en que sí se puede, con la ayuda de Dios, salir bien de todo esto entre todos. Suena como un trinquete y ahí sí, Kio. Muchísimas gracias. Vamos nosotros a conectar con WhatsApp algunos brevemente para despedir. ¿Qué les parece? Sí, ok, como no, adelante. Bien, esa es la pregunta del día que hemos realizado. ¿Confía usted en las declaraciones del ministro de Salud cuando afirma que no están ocultando casos positivos de coronavirus?